Los 6 mejores modelos de zapatillas Munich para lucir con estilo y comodidad. Me encantan las zapatillas deportivas y hace poco adquirí las Munich G3 Profit. Son increíbles. El diseño unisex es muy moderno, y puede ser utilizado tanto por hombres como mujeres. La suela es de alta calidad y tiene un gran agarre, lo que las convierte en la perfecta opción para deportes de interior y aire libre. Además, son muy cómodas gracias a su apolchado interior, y la tela transpirable con la que están hechas. Incluso tienen un acabado de ante en la puntera que les aporta un aire elegante. En conclusión, son una compra que vale la pena para aquellos que buscan unas zapatillas de alta calidad, cómodas y con un estilo moderno. Estoy muy feliz con mis nuevas zapatillas Munich Dash 2033. Me encanta su diseño moderno y estilizado, me hace sentir como si estuviera caminando en el futuro. Son cómodas y están diseñadas con materiales de alta calidad, lo que las hace duraderas. Además, son perfectas para usar en todo tipo de actividades físicas gracias a su suela resistente y antideslizante. Definitivamente las recomiendo a cualquier hombre que busque unas zapatillas versátiles y elegantes. No me arrepiento de mi compra y estoy seguro de que tampoco te arrepentirás si las compras. Me encantan las zapatillas Munich Unisex Niños Greska Kids. Son súper cómodas y ligeras, ideales para niños activos que disfrutan de deportes de interior y aire libre. El diseño es moderno y llamativo, lo que las hace perfectas también para usar en el día a día. La calidad del calzado es realmente buena, por lo que duran bastante tiempo y son fáciles de limpiar. Además, se ajustan muy bien al pie gracias a sus cordones y velcro. Recomiendo totalmente estas zapatillas para quienes buscan un calzado duradero, cómodo y con estilo para sus hijos. Estoy enamorado de mis nuevas Munich G3 Profit. Son verdaderamente impresionantes en todos los sentidos. Además de tener un diseño elegante y moderno, estas zapatillas son increíblemente cómodas, lo que las convierte en la opción perfecta para cualquier actividad diaria. Me encanta que estén hechas con materiales de alta calidad, lo que demuestra la durabilidad del producto. He recibido muchos cumplidos sobre mi calzado desde que los compré, así que no puedo hacer más que recomendar estas zapatillas a cualquier hombre en busca de un calzado de calidad. Son una inversión que vale la pena. He estado usando las Munich Wave durante varias semanas y estoy muy contento con mi compra. Son extremadamente cómodas, gracias a su suave amortiguación y su suela antideslizante. Además, el diseño es muy atractivo y versátil, lo que significa que puedo usarlas tanto para hacer ejercicio como para salir por la noche. También me encanta que sean unisex, lo que las convierte en una excelente opción para cualquier persona que busque un calzado deportivo cómodo y elegante. En definitiva, estoy muy satisfecho con mi compra de las Munich Wave y las recomiendo encarecidamente. Estoy muy contento con mis nuevas zapatillas Munich Break para hombre. No solo son cómodas, sino que también son muy elegantes y están bien hechas. Me encanta el diseño en la parte superior, y la suela de goma es resistente y duradera. Estas zapatillas son perfectas para un estilo informal y complementan cualquier atuendo. También son ideales para caminar o hacer ejercicio ligero. Sin duda, recomendaría las Munich Break a cualquier persona que busque un calzado versátil y de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.